Y para saber cuáles son los objetivos dentro de las nuevas reglamentaciones referente a cómo superar y mejorar los efectos causados por la pandemia a los adultos mayores, consultamos a Roque Antunes, director de Residenciales Las Huellas. En primer lugar, quiero agradecer a todos los residenciales y a todos los empleados que nos ayudaron a pasar esta pandemia, que la seguimos pasando, y bueno, nos sentimos orgullosos del apoyo, del trabajo que hicieron profesional y pensamos seguir adelante agregando otras actividades que ya tenemos, pero abocados más en la parte psicológica con el adulto mayor que sufrió mucho esta pandemia. En nuestros residenciales Las Huellas 1, Las Huellas 2 y con otros colegas, en reforzar la parte psicológica que afectó mucho en esta pandemia al adulto mayor. Inclusive también parte de los familiares fueron afectados y queremos ver la posibilidad, reforzando la parte psicológica, de que ellos vuelvan a reintegrarse familiarmente y puedan avanzar como veníamos antes de la pandemia. El objetivo principal nuestro es, al poner los talleres, musicoterapia, fisioterapia, es favorecer al adulto mayor en la parte, por ejemplo, motricidad, lo que viene a ser fisioterapia. En la parte de musicoterapia es que el adulto mayor exprese sus sentimientos y vea que la música sigue siendo una parte importante también de ellos, para que se puedan mover. En la parte psicomotriz, que es la parte donde se trabaja con ellos mucho, en dibujar, en hacer diferentes trabajos con tijeras, como volviendo a la infancia. Eso es lo que estamos abocados y queremos hacer hincapié en ese trabajo, que ya lo venimos realizando, pero queremos reforzarlo. Y una de las cosas importantes que nos pasó como experiencia dentro del residencial fue que un adulto nos pidió para cocinar para todos los compañeros, para todos los adultos mayores, y la experiencia fue muy bien recibida y fue festejada y nos ayudó mucho a cambiar para el futuro, empezar con clases de cocina o para que se integren ellos, o de panadería, que sería muy interesante, y es una actividad que ayuda a integrarse el adulto mayor también.